bueno en el primer capítulo lo que vamos a hablar es solamente de la interfase de adobe xd vamos un momentito a abrir nuestro adobe xd ok cuando adobe xd abre abre con esta pequeña ventana en donde nos muestra templates ya preestablecidos para crear para el iphone para el ipad o tabletas de android surface pro para la web y tamaños custom tamaños creados por nosotros mismos por ejemplo si yo quiero hacer un 800 x 600 también hay una sección que te enseña un pequeño tutorial y hay una sección donde puedes abrir los user interface kits de apple ios google o microsoft tenemos un área de resursos o recursos donde uno puede ir por ejemplo a este primer link de what's new que hay de nuevo si le damos ese link se va a abrir nuestra página de internet en adobe.com y nos va a enseñar un pequeño listado de los últimos updates más recientes en abril 19 y es por ejemplo en esta versión beta de adobe xd adobe introdujo que ahora puedes pueden utilizarlo los japoneses los coreanos o sea que la interfase de adobe xd pues está ajustada a los coreanos y a los japoneses y si vemos por ahí para abajo pues todos los updates que ellos fueron haciendo fueron haciendo durante marzo 28 febrero 21 enero 30 diciembre 12 y así según desde diciembre 12 adobe actualizó la versión de adobe xd para windows en un principio fue creada solamente para mac y desde diciembre 12 y desde diciembre 12 le hicieron un update para windows 10 o sea que todos los usuarios de windows 10 ya pueden usar adobe xd así que si cerramos nuestra ventana regresamos a adobe xd este welcome page sencillo así que si vamos a seleccionar un primer template de iphone por ejemplo tocamos y se abre nuestra interfase de adobe xd y vemos que es una interfase sumamente limpia una que otra herramienta por aquí a la izquierda en el centro tenemos como quien dice la primera página con el tamaño del teléfono que escogimos que es el iphone 6 o 7 y a la derecha propiedades de la herramienta que seleccionemos a mano izquierda así que vámonos con eso por hoy tenemos una nueva interfase más limpia quiero adelantarles algo adobe xd si vamos aquí arriba aprend prev 한번 abajo también aqui arriba esta queaged una versión beta en otras palabras este esta aplicación se está desarrollando poco a poco gracias a usuarios como tú que la estamos usando cada vez que usas si tiene algún problema pues tú puedes darles feedback adobe para que ellos pues vayan ajustando cualquier bug que tenga la aplicación, o sea que ahora mismo vamos a utilizar la versión beta.6.24.10. Una versión beta que Adobe realizó fue Muse, que es una aplicación de Adobe para crear páginas de internet, muy buena por supuesto. Comenzó también así, con una versión beta. Y poco a poco, una vez la aplicación fue refinada, se lanzó una versión oficial como Adobe Muse CC para Creative Cloud. En este caso, pues Adobe XD va en algún punto a convertirse en Adobe XD CC, ya final. Pero por el momento, con la versión beta, podemos crear nuestros templates para iPhone, tabletas, Android, Windows, etc. Así que, vamos a dejarlo por este capítulo hasta aquí. Continuamos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.